configurar pero darle todo así queda mejor o no bueno ahora si porque creo que queda ese cambio y y yo baby nooo amigo y este tipo que flow tiene ya lo había dicho antes con el tema con el alemán pero amigo que flow tiene es muy bueno y como entra así no 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 y elegante iluminado mi paso elegante ando en busca de lo que no imaginaste dame eso que huele pero ah yo imagino webs gold serán el grupo o sea un grupo si si de dos y acapella ya sabemos que es acapella el gordo con tremendo flow en la habitación eso es la intención intentarte la tentación ese reo loco como Snoopy Dog es el reo por que dijo es el reo prende ese flow te presto mi encendedor mexicali en el lápiz caliente como su sol fresco jimmy flow yipi yipi oh wey prende la hora de manejar dinero quiero para que sea obviamente esto es un tema más de escuchar por el flow que por las barras en si bueno no no se la parte de acapella que acapella es muy tirada buenas barras igual con el flow pero son mucho escuchables estos temas asi es lo moho mis pasos si me afla el cuarto se empieza a evaporizar cocin' all day all night no me falla del 59 quiere decir de rolling con mi crew en un 50 quiere decir de rolling o sea que significa yo no se mucho en inglés aunque tampoco si es un grupo o un rapero tampoco voy a tener la referencia porque no se si lo me pueden decir ahi cheto no 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 o sea, tiene un estilo muy, no sé no sé si por decir disco, o sea, estilo disco de los 80, o sea, el flow no sé, le veo algo similar a esa música no sé, en el otro tema con Alemana que sacaron también que flow, amigo es que me deja enamorado ese flow es un tema que voy a escuchar mucho si sea así, amigo esa rima la escuché un millón de veces es más, hasta el nuevo tema de Nicky Nicole lo dice a ella fumo pa' quitar el estrés o sea, todos fuman pa' quitar el estrés ¿sirve realmente? obviamente, fumar marihuana creo que es lo que hablan pero ¿sirve? no sé, yo como no me drogo pero tal vez veo que muchos lo dicen muchos, o sea es algo que es legal la marihuana acá en Uruguay pero yo no la pruebo ando rápido por eso es que ya no me ves solo lo que es my homie I'm the best salte del camino o te quito a la mala impala impenetrable las balas volando por la calle jajaja shiiiit buen nerdo ese flow la base si es muy old school o solo a mi me parece o sea, me suena así es muy, muy, muy old school esta cheta la base realmente he sido esperando la parte de la capela, boludo pero obviamente lo van a dejar para el último si tienen temas con más flow este grupo sabéis lo que me lo tienen que recomendar para próximos videos guacho porque mirá que realmente me gusta mucho ese flow o sea, que tiene ese tipo paseando por Maracay fumando un gallo tamaño king size what up son dime si quieres un vice pa' que le bajes y te sientas nice en 1059 jajaja es que la capela tiene de los mejores flow que haya escuchado, boludo o sea, la capela para mi es increíble el flow que tiene no sé, siento que dale una base, boludo dale una base no importa la que sea la que vos quieras amigo este la puede chulear de de forma que guau gris gris guay daremos un giro por la city de te juro que te vas a sentir en hawai solo dejate llevar pegué la auxiliar y vete pa youtube y ponga algo de ice cup y niggas with a attitude llamo a unas amigas en el hood Pa' dar un roli with my fucking crew En mi Pip-D-Night No, amigo, este rapero, pero de lo que representa el rap, amigo No sé, amigo, no sé, maneja esa esencia, amigo, de la capela Fierve que la capela maneja esa esencia del rap, rap, amigo No, no, a mí me encanta, amigo Sinceramente voy a hacer un tema que me lo voy a pasar escuchando No, no, amigo, es que es demasiado Pa' no, es muy rap, amigo Riding on my fifty now Se va, no, no, mate Se me sebo el mate solo No se me va a sebar, estás loco, amigo Acá Flow tiene el puto de la capela, amigo, vuela Y el otro, el que hizo el estribillo, amigo, está ido Bueno, ahí se pueden dejar like a la gente que va entrando Todo eso Un saludo ahí a la gente que va entrando entrando y todo eso guacho gracias por pasar estamos acá escuchando unas music regresaba todo así music ya saben que cualquier cosa si quieren escuchar alguno de mis temas